Los atletas de Tulae mostraron un destacado nivel de competencia en el reciente fobeo celebrado en Cali, poniendo en evidencia su preparación y determinación para los próximos eventos nacionales. Pues por su posicionamiento me fue muy bien, lamentablemente no pude mejorar mis marcas personales, pero se mantuvieron, que eso da como una buena expectativa a los nacionales universitarios a fin de este mes. Pues gracias a Dios sí clasifiqué en 100 y en 400 metros vallas, y pues con eso muestra que la preparación que hemos tenido ha sido muy buena, que se ha ido manteniendo los trabajos y que hay posibilidad de mejorar la marca a fin de mes, si no se puede ahora. En la prueba de 800 metros logré quedar de segundo y me sentí muy bien porque en la segunda vuelta me dio para poder rematar. No sabemos, todavía no nos han dado resultados, aunque con el segundo lugar esperemos que se haya podido clasificar con la gloria de Dios. Yo en mi caso he tenido muchos altibajos por lesiones y todo eso, y ahora pues ya otra vez me estoy volviendo a recuperar y otra vez cogiendo mi nivel. He corrido pruebas 4 y 8, donde el 8 es mi prueba, pues di lo mejor de mí, esperando los resultados. En el 4 era por primera vez que lo corría en Cali, también me jugué muy bien, esperando también que nos manden los resultados para ver cómo me jugué. Siento que estuve muy bien, cerca de mis marcas, esperando muchas expectativas para el Nacional U18, que es en octubre, esperando también el listado para ver si nos llevan, y pues estoy confiada de que voy para el Nacional U18. Todos los entrenamientos que realizo con el profesor Arevalo, entrenando muy duro, con lluvia, con sol, con todo, dando todo lo mejor de mí, y también lo mejor de él, él poniendo mucho de parte de él, yo también poniendo parte de mí, y pues dándole todo. Me vi bien en los 400 metros planos, competí con dos niñas sub-23, me ubiqué en el puesto de tercera, en mi categoría sería primera, y en el 4 vallas quedé primera. Se ha visto reflejados los entrenamientos, desde que no he venido faltando, he tenido una buena disciplina, y cabe resaltar que también mi entrenador me acompaña incluso en los días de lluvia, para realizar buenos entrenos, resistencia, velocidad y técnica. Corrí los 400 metros, donde se dieron resultados que en primer lugar, lamentablemente no pude correr los 800, que es mi prueba fuerte, ya que en los 400 sufrí una ampolla. No sé si esté ya fijo para Nacional U18, pero con gloria de Dios podré ir a representar al Valle del Cauca. Gracias a todos los entrenamientos que nos ha puesto el profesor, donde cada día toca a mi 100% para superarme aún más. Con estos testimonios, queda claro que a pesar de los retos enfrentados, los atletas de Tuloá se mantienen optimistas y bien preparados para los próximos eventos nacionales. La combinación de preparación rigurosa y el apoyo continuo del equipo técnico promete un futuro en las competiciones que se avecinan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!